Llegas a la gubernatura un día, después de 70 años de un dominio total del priismo, ¿cómo enfrentar en el arranque esas fuerzas opositoras? Porque obviamente no estaban felices de ver que el PAN llegaba a la gubernatura por primera vez en Sonora. Es un gran reto impulsar y promover un movimiento ciudadano que tenga ese propósito del que tú hablas, es llegar a poner en poder a los ciudadanos, desarraigar una cultura política que venía gobernando por más de 70 años, una hegemonía de un solo partido, el Partido Revolucionario Institucional. Y por supuesto que no nomás era la lucha, sino que el momento después de llegar a la gubernatura. Un reto enorme que pesa sobre mis hombros y sobre los hombros de todos los que hemos luchado por tantos años para poder romper las cadenas que nos mantenían detenidos a los sonorenses, las cadenas de la democracia que yo le llamo. Entonces yo sabía que iba a ser un reto mucho mayor el gobernar bajo esa premisa que el llegar a esa victoria electoral que fue ganar la gubernatura del Estado. Cuando recibes la constancia de mayoría, no hubo miedo decir, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo le respondo a todos estos que están confiando? ¿Y quién sabe qué están esperando de mí realmente? Una cosa es lo que me dicen y otra lo que pueden estar esperando. Por supuesto que ahí en ese momento pasan muchos sentimientos desde que te cae la gran responsabilidad de lo que te comprometiste a hacer, lo que vas a enfrentar. Porque una cosa es ganar en la selección, otra cosa es enfrentarte a ellos y decirles aquí ya no mandas, ahora manda la gente. Entonces, por supuesto que hay temores, que hay nervios, que hay detrás de eso pues esa voz callada que me impulsaba y que me sigue impulsando. Cuando yo me acuerdo de esas personas que me decían tienes que ayudarnos que voltee ahora el gobierno hacia nosotros. La gente sin voz. La gente sin voz, la gente que nunca había sido escuchada, la gente que siempre ha sido relegada. Pero llegando y llegando, obviamente están ahí los francotiradores esperando cualquier movimiento para atacar y desde el arranque Guillermo Padrés empieza y dice vamos a solucionar el problema del agua. ¿Por qué primero eso? ¿Por qué escoger un tema tan difícil y el enfrentamiento que iba a traer? Que debes de haberlo medido. No se puede haber... Todos en Sonora, en todos los rincones de Sonora. Sabíamos y sabemos que si no solucionamos los problemas de base de Sonora no íbamos a poder crecer. Nadie había tenido las ganas, la visión, el carácter y yo creo el coraje para poder entrarle a solucionar. Yo creo que le tenían miedo, demasiado miedo a resolver los problemas. Entonces sabemos que Sonora, para que crezca, es gas natural sur del Estado y agua en el centro. Una correcta distribución. Todos los que han pasado por esta oficina de gobierno, todos los que han tenido una participación en la política y han querido ayudar al Estado de Sonora, saben que eso lo tenemos que arreglar de cajón. Y nadie me había querido hacerlo, entonces yo me comprometí, les dije, ahora sí vamos a tomar las decisiones en base a lo que necesita la gente. No en base a lo que digan quienes estaban acostumbrados a mandar. Entonces sabíamos que teníamos que arreglar el agua y sabíamos que teníamos que llevar el gas para que Sonora empezara a crecer. Entonces es cuando yo tomo la decisión y veo el grave problema, me traen una estadística y me dicen, mire, señor gobernador, así está la situación del agua en Hermosillo. ¿Cuál? Si para el 2013 no tenemos nuevas fuentes de agua, se le va a poder dar nomás tres horas al día, tres veces a la semana agua Hermosillo. Dicen, pues lo tenemos que solucionar. No nomás es que sea Hermosillo, es la capital del Estado, es la ciudad más grande, es un motor, el centro del Estado. Tenemos que lograr que siga creciendo y desarrollándose y solucionar el problema del agua de 800 mil personas. Entonces analizamos todas las fuentes, analizamos todos los proyectos. Había el proyecto de la salinizadora y el proyecto del acueducto. Señor presidente de la República, el entonces presidente Felipe Calderón y yo, lo analizamos meses y dijimos, este es el proyecto. Si hubiéramos hecho la salinizadora, en primer lugar hubiera sido más cara y le hubiera costado a la gente como unas cuatro veces o más el costo del agua. Y no lo podíamos, yo no lo podía tolerar. Yo le dije al presidente, no voy a aceptar que le suban el precio al agua. Oye, va a ser una lucha muy difícil con el sur. Se nos van a venir encima los del partido revolucionario institucional que siempre han tenido el poder allá y que dicen yo mando y no lo vas a hacer. Pues la razón tiene que prevalecer, el acuerdo tiene que prevalecer y sobre todo la ley. Entonces tomamos la decisión de impulsar el acueducto de independencia y buscamos la forma de encontrar la ingeniería, los recursos y el agua necesaria para hacerlo. Y consciente de que iba a ser una lucha muy difícil, desgastante, dura, lo entendía. Hubo un momento en que dijiste, hay que tirar la toalla de esto ya. No hubo un momento en que ya, 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 y muere, ya. Vamos a seguir la onda y seguimos como estábamos. Es de que yo siempre he tenido esa característica en mi persona. Lo que empiezo lo termino. Y cuando yo tomo una decisión, la defiendo. Esa es parte de mi ideología. Yo defiendo lo que yo pienso que es correcto. Entonces ahí es en donde dijimos, pues aquí tiene que haber orden. El gobierno del Estado tiene que ver por el bien mayor y tiene que garantizarle que nadie salga perjudicado. Y eso hicimos. Nosotros resolvimos el problema de, el tiempo le da la razón a todos, Martín. Resolvimos el problema de Hermosillo y no le quitamos una sola gota de agua a Cajemi. Todos aquellos que decían que se iban a quedar sin agua, que les íbamos a quedar, quitar el agua, ahorita se deben de sentir muy mal porque se están dando cuenta que le dijeron mentiras al ciudadano. Porque ahorita el ciudadano de Cajemi abre la llave y le sale agua. Va a la presa de Lobiachek y tiene más agua que nunca. Se va a la presa del novillo y está llena y la están tirando. Y se va a la angostura y también la están tirando. Entonces dicen, oye, todo lo que me dijiste, que me decías que el gobernador me iba a quitar el agua, pues resultó que eran mentiras. Entonces el tipo te da la razón cuando no hace lo correcto. Yo ahorita abro el agua en Cajemi y le hablo en Hermosillo y tenemos agua todos. Y de eso se trata, de tener la gallardía, de cambiar las cosas, de hacer las cosas diferente, de buscar nuevas tecnologías, de dar un paso hacia adelante y decir, hay que compartir y hay que hacer crecer el Estado de Sonora. Yo me acuerdo que el debate era, dice que tú hablas y los desplegados, no lo va a hacer el acueducto, no tiene la capacidad. Porque nosotros decimos. Así es, lo vamos a detener, es ilegal y todas las ganamos. Y con la ley lo hicimos y la gente tiene agua. Así es el gas natural. Nunca lo va a lograr, son mil millones de dólares, ¿quién no va a hacer? Lo logramos. Ahorita ya, este año llega Guaymas y va a traer más de 75 mil empleos. Me acuerdo también cuando les dijimos, vamos a darles uniformes gratuitos a la gente. No, se puede. Sacaron desplegados completos diciendo que era una mentira. Se los estamos dando por quinto año consecutivo con tu y zapatos. Dijimos, vamos a arreglar las escuelas. Mentiras. Ahí están. Ya vamos a cabalar más de 1.200 escuelas remodelándolas. Entonces, todo lo que nosotros hemos dicho lo hemos cumplido. Y obviamente se da el debate. Pero de esta administración te vas a acordar. De las grandes obras que hicimos, el estadio. El estadio. O sea, la presa Pilares. Me emociona porque me decían que era imposible. Pero pues cuando haces esas cosas tienen costo. Y se enojan los de enfrente porque ellos no lo pudieron hacer en 70 años. Venimos nosotros y lo hacemos en 5. Y dicen, ah, carajo, pues lo tengo que descreditar. Se me va a ir por la libre. ¿No? Hay que pararlo. Algo le tenemos que inventar. Algo tenemos que decir. ¿Verdad? Entonces, pues cuando ellos sacan números y ven y dicen, oye, las obras que nosotros no pudimos hacer en 70 años. El gobernador lo ha hecho en 5. Sin deuda. Ah, carajo. Entonces, pues los haces quedar muy mal para atrás. Y obviamente empiezan con sus cosas. Que todo lo que han dicho, nada han podido comprobar. Pero yo sigo adelante. Yo no dejo que ese ruido político me quite mi enfoque de a donde yo quiero llevar a Sonora. Y ese es el cambio que hemos dado. Si tú ves mi mentalidad y la analizas con los demás gobernadores atrás, vas a ver que la mía es muy distinta. Y que mi toma de decisiones es en base a lo que es mejor para la gente. El bien común. Ser solidario. Ser subsidiario. Pensar en la eminente dignidad de la persona humana. Cada una de las obras y las luchas que yo he dado por Sonora siempre han sido para beneficiar a la gente. Y me siento muy contento de hacerlo. Que me hayan dado la oportunidad de estar en esa arena política luchando por ellos. En ese sexenio los dos grandes conflictos han sido por el agua. Los escándalos mediáticos nacionales. Todos. El agua del sur. Y ahora el agua contaminada del Grupo México. ¿Cómo fue este momento del agua contaminada en la presa? Perdón, en la mina. El tiempo me vuelve a dar la razón. El tiempo pone las cosas en su justa dimensión. Me quedaba muy claro que yo tenía que llegar en este gobierno del cambio y poner una política pública del agua. Entrar al debate de la correcta distribución del agua. De quién es el agua. Que es un debate que falta a nivel nacional. Que no lo han querido dar. Y aquí es un tabú. No hablen del agua porque se enojan unos o se enojan otros. Y eso no nos dejaba crecer. El tema del agua en Sonora es el motor de desarrollo. El agua es fundamental para seguir sembrando. Para seguir desarrollando. Para seguir creciendo y tener calidad de vida. Entonces tenemos que tener una política pública muy bien definida de qué vamos a hacer con el agua. El norte no tiene y el sur sí tiene. Y la tira. Pues hay que buscar aprovecharla. Y también el norte tiene gas natural y tiene industria y el sur no lo tiene. Hay que llevarles industria de gas natural y hacerlos ahora que desarrollen otra actividad. Tenemos que buscar ser un solo estado y acabar con esas diferencias. Yo sé que el tema del agua es fundamental y los grandes debates se han dado sobre el agua. Y no nomás es la distribución. Es cuidar nuestras fuentes de abastecimiento. Y esto es lo que nos pasó en el río Sonora. No la cuidamos. Aún cuando había voces. Los sonorenses hablamos muy franco. Es más, yo creo que todos los que me están viendo tarde o temprano van a alguna otra parte de la república o del mundo y nos dicen Oye, ¿por qué estás enojado? Hablas como que estás enojado. No estamos enojados. Estamos hablando de lo que sentimos. Así somos aquí. Yo soy sonorense. 100%. Hablo y pienso como los sonorenses. Entonces, pues uno se expresa y dice lo que siente. Lo dijimos muchas veces. Se va a contaminar el río Sonora. Está mal atendido el tema del manejo de los residuos tóxicos de las empresas mineras y sobre todo la cananea. Y no se nos escuchó. Y pasó este derrame. Ahora, pasa. Y dentro de la confusión y el dolor que hay, porque ha causado muchos daños, pues obviamente ahí hay diferencias. El alcalde pidiéndole al gobernador que intervenga y ayude. El gobernador pidiéndole al presidente que el presidente nos ayude. Y en esa confusión, pues se dan dirimes y diretes. Pero yo hablando muy francamente por los intereses de los ciudadanos. Y es ahí donde se da este conflicto. Pero todo se fue acomodando. Elevamos la voz. El presidente nos echa la mano. Se da cuenta de la gravedad de las cosas. Inmediatamente instruye a hacerse el comiso de los dos mil millones de pesos. Inmediatamente pone una comisión a que nos atienda. Y yo digo, qué bueno. Ya nos escucharon. Valió la pena la lucha y elevar la voz. Y le agradezco. Y qué bueno. Y en ese momento nos podemos atrabajar todos juntos. Y el tema personal lo atendí también. Y les digo, vengan y investiguen. Hagan todas las inspecciones que ustedes quieran ver y se van a dar cuenta que no es cierto. ¿Por qué atacar de esa forma al gobierno federal? De decir, quiten a los delegados, quiten al secretario. Bueno, esa fue una reacción dentro de la desesperación de la gente para que nos ayudaran. Porque en ese momento ni había dos mil millones de pesos. Ni había tampoco una comisión especial para atender. Y hacía más de un mes. El presidente nunca vino. No, no había venido. Ni había mandado a nadie. Entonces en ese momento yo lo que quería era que nos ayudaran. Entonces había que elevar la voz y decirles, oye señores, vámonos poniendo a trabajar todos juntos. Vamos a ayudar a la gente del Río Sonora. Y como te digo, ahí está. Gracias a Dios lo logramos. Y se está ayudando. Pero falta mucho. Y todavía sigue todavía un buen debate para poderle resarcir el daño que se le hizo al Río Sonora. Y el momento del caos, ¿cómo lo viviste? Ese momento en que hay rompimiento con el secretario de Gobernación. El secretario de Gobernación dice, no voy a recibir al gobernador. Cuando había una cita. Y el gobernador en ese momento estaba solo. Porque sus compañeros de partido a nivel nacional, ninguno reaccionaba todavía. Todos reaccionaron. Sí, después. En ese momento. Pero en ese momento, cuando lo invito desde que tu gobernación, ¿qué pasa por tu mente? ¿Y dices que voy a hacer? El dolor de la gente. Que yo estaba ahí, había vivido con ellos el momento de crisis. Aquí en mi cabeza, el dolor de las señoras, de los productores del Río Sonora. Yo decía, tengo que hablar por ellos. Yo quiero decirte que nunca hubo una diferencia con el secretario. Hubo mensajes que se fueron, de alguna manera, distorsionando por la desesperación de todos de querer ayudar a la gente del Río Sonora. Pero hicimos lo correcto. Ahorita ya va caminando. El tema de la presa, la justicia divina, vino, llovió y se llevó el bordo. Hicieron cuenta y dijeron, oye, qué injustos fuimos con la familia del gobernador. Porque no es cierto. ¿No te preocupó cuando se lo llevó? Me duele mucho todavía porque nos costó mucho. Pero por lo que se iba a decir, de decirlo, dinamitaron. No, pues es que cuando uno no tiene nada que ocultar, cuando es la verdad, todo sale a la verdad. Es el tiempo, todo pone en su justa dimensión. Hicieron los exámenes periciales para ver. Por supuesto que es un bordo de tierra que hemos ido haciendo. Y lo vamos a tener que volver a hacer, Martín. Porque si no, nos daña todas las tierras frío abajo. Del arroyo abajo nos las daña. Somos productores. Yo soy orgullosamente un productor sonorense. Y he sido antes de ser político y lo voy a hacer después de ser político. Yo soy un ciudadano que a eso me he dedicado. Por generaciones atrás. Mis hijos lo van a hacer y ojalá mis nietos también lo hagan. Y lo voy a seguir haciendo con todo orgullo. Soy de los que produzco la carne de nuestro país y produzco productos agrícolas de nuestro país. Y lo voy a seguir haciendo. Entonces yo tengo que defender, obviamente, el patrimonio familiar. ¿No? A lo que nos dedicamos realmente. Y por el lado de la política voy a seguir defendiendo a la gente. Causa es... Cueste lo que cueste. Es que es mi obligación. Así lo veo yo. Esa es mi ideología. Así lo pienso. Y no es terquedad. Es simplemente defender lo que yo pienso que es correcto. Si a mí, con un argumento, me demuestran que estoy mal, en un momento retrocedo. Pero si quieren imponer una verdad que no es la correcta, pues voy a seguir luchando. Ahorita vemos ya, me imagino, que está pensando Guillermo Padrés hacia dónde va a proyectar a Sonora en este último año. Y los siguientes días tiene que pensar, un estadista tiene que pensar más allá. Pero bueno, ahorita, haciendo un lado eso para tocarlo ahorita, Guillermo Padrés hacia dónde va. El político. El ente político. Cuando en septiembre del próximo año diga yo me voy, ¿qué sigue para él? Bueno, quiero decirte que en primer lugar estoy convencido que hemos sentado muy bien las bases para que a Sonora le vaya muy bien. Para que a Sonora siga creciendo. Y ahorita ya no nos alcance nadie. En Sonora es fuerte. La educación fuerte. La educación, la infraestructura, carreteras, agua, gas natural. Seguridad. Seguridad. Tenemos ahorita, pero sobre todo el capital humano. Veo empresarios sonorenses, ciudadanos listos para poder defender lo que ya hemos logrado. Entonces yo veo un camino ya muy sólido y hay que cuidarlo. Yo por eso que digo que tenemos que seguir con esa proyección de pensar a mediano y largo plazo. Que sigue el cambio, es lo que yo digo. ¿Qué sigue para Guillermo Padrés? En primer lugar, yo nunca me imaginé la política. Yo era de los que decía, nunca voy a meter a los talibes. Recuerda a tu mamá. Tú la conociste. Recuerdo eso. Empieza en la política y no creo que vaya a seguir ahí. Entonces ahí, échale un ojo. A ver, yo nunca me imaginé la política. Pero yo era, y sigo siendo de los ciudadanos que dicen, no podemos dejar en manos de los políticos tradicionales la toma de decisiones tan importantes de nuestro país y de nuestro estado. Entonces por eso decidí entrar, hacer mi participación. Y quiero decirte que ha pasado mucho por la mente, tanto de mi familia, de mi esposa, de mis hijos, de mis hermanos y de la mía propia, que uno ya cumple un ciclo y uno ya debe volver a su origen, a las empresas familiares, al rancho, a lo que me gusta y lo que yo sé hacer. Pero por otro lado también, mi responsabilidad y mi carrera política me lleva a decir, pues tengo 45 años, todavía puedo aportar mucho, todavía puedo servirle mucho a esta causa que yo he venido defendiendo por muchos años. Entonces, ahí hay un debate. Y quiero decirte que sí me veo ayudándole más al partido, sí le veo sirviéndole más al pan. Hay una lucha muy grande, debe haber contrapesos en nuestro país. No debe estar un partido hegemónico solo, debe haber oposición para decirle sus verdades. Y debe de haber ese equilibrio. Yo me veo dentro de ese equilibrio participando en el pan, en las futuras, donde me necesita el pan, donde yo pueda aportar, donde una figura o una experiencia como la que tiene Guillermo Padrés, pues le pueda servir a Sonora y al país. Sé que puedo dar más. ¿Presidente del partido en algún momento? Por supuesto que sería un gran honor poder dirigir nuestro partido. ¿Candidato presidencial? No, bueno, hay que ver primero las cosas como son, con realidades. A mí me gustaría, y no... Ir por partes. Sí, sí, ir por partes. Yo pudiera ayudar muy bien a nuestro partido, dirigiendo al pan, pero también pudiera apoyar desde alguna otra trinchera. ¿Ha crecido Padrés en liderazgo? En este tiempo, como para decir, ¿puedo ser líder nacional de un movimiento de este partido, de la ideología del partido? He aprendido mucho. Me he dado cuenta de que las cosas sí se pueden hacer. Cuando uno tiene voluntad, cuando uno tiene carácter, cuando uno tiene muy clara una visión de cómo deben de ser las cosas y no dejar que nadie te quite del camino de lograrlo. Entonces, por supuesto, yo he desarrollado mucho. Yo siento que hemos crecido y siento que hay un espacio para mí allá. Pero, como te digo, eso es circunstancial. Lo que más me jala a mí es volver a mis orígenes, a lo que yo sé hacer, a volver al rancho, a las empresas familiares. Me queda claro que Padrés es un ente político ya y no va a dejar la política. Va a buscar a otros derroteros, pues ya no es Sonora, ya va a ser a nivel nacional. Tú dices dentro del partido, quién sabe qué más tenga. Y Sonora. ¿Hasta dónde dé? ¿Hasta dónde dé? ¿Hasta dónde dé? ¿Y Sonora? Supongo que el próximo año es ya, como dicen en el fútbol, mantén el marcador, nada más ahí déjalo ya, que siga grabando el balón, se acabe el partido, pero viene otro partido donde tienes que ver. Sea quien sea el siguiente gobernador, porque le están dejando bases. ¿Hacia dónde va Sonora? Sonora se va a convertir en uno de los estados con más crecimiento, con más empleo, con más desarrollo, con más posibilidades de calidad de vida. Hermosillo se va a convertir en una de las ciudades con más crecimiento y desarrollo del noroeste de México. Cajeme va a tener un desarrollo increíble con el gas natural. Van más de 75 mil nuevos empleos al sur. Vamos a tener un desarrollo muy grande. Yo veo a Sonora con un grado de industrialización y crecimiento muy similar o superior a lo que tuvo en su momento Nuevo León. Así lo veo. Veo un estado fuerte, pujante. Por supuesto que veo todas las condiciones. Estamos más cerquita de la frontera. Tenemos mejores carreteras, tenemos playas, tenemos turismo, tenemos pueblos, tenemos valles, tenemos agricultura, tenemos mucho más. La situación geográfica más. Más clave. Tenemos puertos, tenemos la puerta de entrada de Estados Unidos. Yo le apuesto a Sonora, yo quiero mucho a Sonora. Yo a Sonora lo veo floreciendo, creciendo. Lo veo así como lo digo. Sonora va a ser, y sin duda alguna, el nuevo horizonte de México. Ah, si acá van a voltear los ojos. Había que ponerlo de moda. Había que poner y solucionar los problemas para que voltearan a vernos. Ya nos voltearon a ver. Ahora hay que aprovechar eso. El que viene tiene que aprovechar eso. Tiene que aprovechar las bases porque nos costaron muy caras. Y ahora está con una negociación, ¿no?, de la deuda. Muy interesante. Le pusimos orden a la deuda, fortalecimos las finanzas. Transparencia sobre todo, ¿no? Ahí están, ahí están. Mira, fue muy difícil porque había que, en el tema de las finanzas del Estado, fue muy difícil. Y al principio te oponías, ¿verdad? Me oponía y veía difícil porque había que cortar de tajo y decir, todos aquellos que metían la mano y metían facturas y sacaban y se les pagaba cuando ellos querían, se acabó. Se cuenta el niño que metía la mano a sacar la galleta y de repente, oye, no me pagan, pues si no te voy a pagar porque no te debo. Aquí hay un proceso. Entonces, teníamos que poner orden en las finanzas. Lo pusimos bajo un proceso muy difícil. Con un costo alto, ¿no? Muy alto. Pero ya lo hicimos. Este, ahora estamos calificados mucho mejor que como recibimos. Recibimos con una A tendiendo a menos, nos fuimos a A y con una A tendiendo a más. No, las finanzas están muy sólidas. Tan sólidas que pudimos reestructurar una deuda pesadísima que nos dejaron, que nos estaba costando miles de millones de pesos de servicio de deuda, que no nos dejaba invertir en lo importante, en la pavimentación, en las escuelas, en las grandes obras, en la gente, en los programas sociales y había que buscar mejores tasas. Teníamos el penúltimo lugar a nivel nacional de tasas de interés. 7.6. Lo bajamos a 4.1. Ahora tenemos el primer lugar, las mejores tasas de interés en el país. Con una calificación de doble A y doble A más. Con cuatro bancos apoyando. Así es, todos nos ofrecieron dos o tres veces más de lo que nosotros pedimos para reestructurarla por la solidez de las finanzas. ¿Y eso le da certeza por seis años al siguiente gobernador? Al que venga no va a tener ningún problema. ¿Por qué? Porque lo estructuramos a largo plazo, precisamente para eso. Nosotros pagamos el costo y lo difícil lo hicimos, pero eso sí tiene que ser. si los gobernantes que lleguen aquí no están dispuestos a hacer lo mejor para Sonora y nomás andan buscando lo que es mejor para ellos, para verse bonitos, para no despeinarse, para no tener ningún problema, pues Sonora no va a avanzar y por eso no avanzaba, porque pensaban más en ellos que en el beneficio de la gente. Y yo llego con otra mentalidad totalmente diferente, por eso es tan polémico, por eso en los periódicos van y vienen los dimes y diretes y que se enojan los rojos y bueno, pues es normal. La antipolítica por hacerlo diferente. Así es, es normal. Hay que hacer esto. Esto es lo bonito de la democracia de México, esto es lo bonito de la política, que haya debate, pero que se hagan las cosas. Entonces nos ha costado mucho establecer esto. Ha sido muy caro para todos los sonorenses que unos están de acuerdo, otros no están de acuerdo, pero las cosas caminan. Al final de cuentas el tiempo nos ha dado la razón. Lo que hemos dicho que íbamos a hacer, por más polémico que sea, lo hemos hecho. En finanzas, en educación, en infraestructura hídrica, pero también en infraestructura deportiva y en infraestructura productiva. Entonces, lo hemos hecho. Entonces, ahorita el tiempo la gente dice, mira, pues sí, decían, los otros decían que no iban a poder, pero sí pudieron. Entonces, esto marca un nuevo panorama para Sonora, nos abre el panorama y nos abre un nuevo horizonte a todos los sonorenses para poder crecer. Guillermo Padrés, ya se va de la gubernatura. Ya se lo marca la ley y nunca podrá volver porque no hay reelección para esto. para terminar esta plática, mostrarme yo en el lugar del sonorense que está preocupado por sus hijos, que está preocupado por sus nietos, que está preocupado por el futuro de las generaciones, que está preocupado por la familia, por el vecino, viéndolo a los ojos. ¿Qué le dirías? que tomen las mejores decisiones para Sonora. Vienen las elecciones, que tengan mucho cuidado a esos políticos que no dan postura, que se quedan en medio, tibios, fríos. Les preguntas, por ejemplo, a ver, ¿estás a favor o en contra del acueducto de la independencia? El que te dice, no, pero que mira, hay que ver las formas, pero no dan ni una posición. cuidado con esa gente. La persona que debe de seguir con el rumbo de Sonora es una persona que tenga ideales muy claros y muy firmes, que diga las cosas como somos los sonorenses, que luche por lo que nosotros representamos y lo que nosotros queremos, por ese Sonora fuerte, exitoso, que no sea una persona melosa, que no más, como antes, que no más decían como que decían, pero ustedes como periodistas tenían que descifrar lo que decía. Tratar de entender. Tratar de entender porque no querían fijar una postura, ¿por qué? Porque no se querían meter en problemas, pero tampoco querían solucionar los problemas. Querían ellos nada más bandear y medio engañar en la política. Pues con una persona que realmente tenga la capacidad para seguir adelante como somos nosotros, sinceros, fuertes, trabajadores que sabemos vencer la adversidad, que nos crecemos ante los retos. Tiene todo Sonora. Yo siempre voy a estar luchando desde la trinchera que sea, desde mi rancho, los negocios de la familia o desde el partido o en donde me toque estar, voy a defender a Sonora y voy a hablar lo que yo digo, lo que yo siento, lo voy a decir a los cuatro vientos y voy a pelear y voy a luchar por lo que yo estoy convencido que es lo mejor para Sonora. Sonora tiene mucho futuro, es una gran tierra y sobre todo su gente que es muy noble, gente noble, trabajadora, que lo único que quiere es que le hables de frente, con sinceridad y defienda sus intereses. Eso es lo que los sonorenses representamos y queremos y no lo digo como gobernador, lo digo como sonorense que soy, orgullosamente sonorense. ¿Listo mentalmente para ser exgobernador? Listo. Siempre me dijeron que lo más difícil de ser gobernador era ser exgobernador. Desde el primer día que yo llegué tenía muy claro por dónde entraba y por dónde salía. Y yo salgo el año entrante muy contento de haber servido a mi Estado, listo para servir a mi país donde me necesiten y muy contento por la oportunidad y con toda humildad le digo a la gente gracias por la oportunidad que me han dado de poderle servir como gobernador. Ha sido un honor para mí poder defender las causas sociales importantes, poder entrarle a resolver los problemas difíciles del Estado, poner el debate en la mesa, las cartas sobre la mesa de decir a ver, vamos hablando claro de los problemas que tiene Sonora y vamos solucionándolos, no los escondamos, ya se acabaron las cuotas, tú no tienes por qué ser el dueño del transporte, ni tú del agua, ni tú de la educación. Aquí los honorenses mandan y ese es un gran privilegio que me voy a llevar para el resto de mi vida. No, pues muchas gracias. No, gracias a ti, Martín. Gracias a ti, Martín. Él es Guillermo Padrés. Muchas gracias.